Me enseña cerca, me quiere tocar, que aunque lo conozca me incomoda, no te digan ya, no te digan ya, y cuento sin miedo lo que me pasó. Peter Abisay Corral es un profesor que se volvió viral gracias a un vídeo en TikTok donde enseña una canción a sus alumnos para prevenir el abuso infantil. A través de juegos y canciones, el maestro enseña a sus pequeños alumnos cómo detectar y hacer frente al abuso. Pero este no es el único tema que aborda Corral en sus clases, ya que el docente utiliza este tipo de herramientas didácticas para enseñar a sus estudiantes la importancia de cuidarse, de respetar el cuerpo de los demás y no hacer comentarios que puedan herir a otras personas o porque está mal el bullying. Y es que los beneficios de la música son innumerables, mejora la atención y el aprendizaje, incrementa la capacidad para memorizar, mejora la coordinación, ayuda a aliviar el estrés y eleva el ánimo. Pero también es una gran herramienta para trabajar la convivencia y la educación en valores en niños y niñas. Los beneficios de la música para transmitir valores son conocidos desde la antigüedad. Platón y Aristóteles, a través de la teoría del ethos que estudiaba el estado anímico de las personas, atribuía a la música un papel determinante en la formación del carácter de las personas, ya que podía fortalecer o debilitar su voluntad, estimularle y condicionar sus acciones y conductas. A través de la música se puede llegar a desarrollar la inteligencia emocional, fomentar la sociabilidad, la tolerancia, la empatía o el trabajo en equipo. Con canciones, todo este aprendizaje ocurre de forma inconsciente debido a que conecta directamente con las emociones, procesándose directamente la parte del cerebro en la que se registran las sensaciones y los sentimientos. Por todo ello, la estrategia que utiliza este maestro de Jalisco, en México, rápidamente se ganó el respeto y reconocimiento de padres, madres y cuidadores en general, que valoraron la noble labor del docente para ayudar a los niños y niñas a defenderse del abuso. ¿Y tú qué piensas sobre los métodos de este profesor para enseñar valores a los más pequeños? Únete a la conversación en los comentarios.